Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. El área metropolitana anunció que en los próximos días podrían tomarse medidas por la calidad del aire. Hoy, cinco estaciones amanecieron en color naranja. Me parece súper interesante, por ejemplo, la iniciativa que tuvieron para poder descubrir como nuevos talentos y que puedan venir a presentarse y comenzar en un medio tan grande como este Telemedellín.